Oración a San Ambrosio Protector de los fabricantes de velas, de los apicultores y de todo lo relacionado con las abejas, porque sobre sus labios se posaron alguna de ellas profetizando su elocuencia. Oración. Dios todopoderoso que suscitaste en el obispo San Ambrosio un gran amor a la verdad y una admirable elocuencia para defenderla, te pedimos que, por su intercesión, sepamos evangelizar en todo tiempo y lugar a todos los que no conocen el mensaje de tu Hijo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. San Ambrosio, ruega por nosotros.